Ese credo que iCon outstanding llanes y estamos aquí que se mande una cuantísima gente y por aquí pero estamos contra mutal y da joy que de al chico guarda y voy a poner una vez en abre día 222 lalapó la gama evidence llen la otra vez llegamos 232 Y el anterior 200 y pico también Y bueno, pues estamos aquí en su blanco Y pues adentro a muchos sublistores Esto se va a descontrolar, tío Vamos a cuidar mi casa que está ahí Vamos a proteger las casas, porque está petado Es más, creo que me han robado Mira esto, tú, se está descontrolando Se ha petado, chaval, que se ha petado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira la casa de Dano Está haciendo la cabeza de Kaiju Hostia, verdad, ese Kaiju Ahora que lo peso, esto me dañó una lagrima Que me mata el chaval Esto se va de weas, eh Vamos, aquí ¿Qué? Lo mató Dios Me lo has matado, me ha dado un logro y todo Dame, yo quiero logros Yo quiero logros Están saliendo bloques volando Eso sí, eso sí, no es un suscriptor Te lo has cargado Dame comida, tíquenrago Tengo miedo Se ha petado, se ha petado, se ha petado otra vez Otra vez, otra vez Uy, ya han corrido a diagonal ¿Qué cojones? Hay un wey de siguiente Toma, toma Voy a matar sub, voy a matar sub, voy a matar sub Venga, vamos a matar sub, vamos a matar sub Vamos a matar sub ¿Qué? Te ha caído, me matan, bro Te ha caído, me una puta Mato el sub, mato el sub Están pegando a Api, tío Van a matar a Api No, no me mates, jufo Mierda, me he cargado el sub yo Van a matar a Api Lopis, no me mates Se la están repartiendo los suscriptores Se la han repartido los suscriptores Las cosas de Samu las tienen los suscriptores, tío No, que maldito, hijo de puta Samu, ven, te que tiene las cosas Que me ha metido un, como te digo Uno de estos de dinamita ¿Qué? Hostia, pues menos mal que no tenías cosas, eh ¿Dónde estás, Samu? Que te tiene las cosas Me ha metido barro What? What? Ah, puto gas Samu, ahorita que te tengo que dar las cosas Sí, sí, ¿dónde estás, dónde estás? Estoy aquí con un gas Que bueno, gas hay ocho Este, men, yo necesito una espada Para quedarme con cosas de la gente Tu casa, ¿quién es tu casa? Vale, ya la veo Toma, la juro, una espada La de Samu Corre, corre, corre Ah, que es un H Que me matan los subs El H es más buena ¿Dónde estás, Samu? Aquí con Api y donde he muerto, vamos ¿Dónde he muerto? Dante, me están matando los subs Si no necesito ayuda, Toma Api va a morir No, 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 no What the fuck? Kill up, chaval Demasiadas personas Toma, Samu, Samu, Samu Toma, acabo de matar a un subs No ha caído encima Sí, tío, sí Mira, se ha quedado luego bugueado, tú Toma, Samu, patata What? Me estoy librando de todas, te lo juro Que tengo 55 de iron Me voy a llevar las cosas a una casa Tú, chaval, que tengo Ha vuelto a reventar, ha vuelto a reventar Chaval, eso es que Adiós, pone al corazón ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Voy a guardar las cosas en tu cofre, Samu, por si acaso No da igual, luego se resetea todo Si su cofre está más robado que Ahí va, esto que te quieres Sí Mira, te han robado hasta el cofre secreto, loco Es que no hay, no hay nada en el cofre secreto Yo chicheto, chaval Yo no lo he escrito Pero hay un man destruyendo cosas Voy a matar, voy a matar Hay uno que va de iron Vamos a cargarnos Los subs están poniendo carteles Dajur, ven, vamos a cargarnos de iron Dajur Dajur No, está aquí, está aquí ¿Cómo que me ha, cómo? Lo que lo has matado Que ya lo has matado Dajur, ¿qué te lo ha tirado otra vez? Están todos en mi casa ¿Qué haces en mi casa? Mi casa Pues estamos intentando Necesito algo de comida Estoy puesto de iron, tengo Necesito algo de comida Yo tengo 11 patatas Y nada de vida Me voy a morir, eh Tengo un corazón Y yo tengo medio Te lo juro Y tengo medio Estos están descontrolando, eh Minilink ha explotado Dios, mi casa Se lagueo Me viene un sub Me viene un sub Se me laguea Vea, chaval Esto qué es Y vale madre Ya está, me van a matar No, no, no Corre, corre Tú corre Mi casa Me la robaron Tío, yo por qué no puedo No tengo nada Yo tengo una espada Que me dio un sub Eh, cabrón Yo tengo patatas Pero si tú no tienes de eso Mi espada, bro Mi espada, mi espada Dame mi espada Corre Toma tu espada Hay que matar a los subs Vamos Quiero sobrevivir Que yo tengo 7 patatas No, más lag, no, por favor Se laguea mucho, eh Muchísimo Es que están haciendo de todo Menos cosas buenas Eh, me matas Me matas Vamos, uno muerto ¿Qué está pasando, güey? A poner sub este A poner sub este Yo le estoy pegando a Tokio Me han robado todo, eh Sub normal me ha dicho Vamos a por los subs Yo no puedo ni escribir Ni ver los mensajes Vamos a salvar a Mini Vamos a salvar a Mini A matar a... ¿Qué están haciendo, tío? No sé Ya están cogiendo madera Eh, que me matas Qué hijo de puta el sub Tú, tú, tú Me matas, me matas, me matas Mi casa Me la robaron Yo tengo un ojo de araña Me la voy a comer, por cierto Qué rico Mierda El ojo de araña Me ha dado veneno No, no, ayúdame Ayúdame, ayúdame Un sub Me mata Mira, mira la casa De Blitz, tío Está petada Necesito comida, tío Necesito No le queda nada, eh A la casa de Blitz Nada, nada, nada Me cago en la Me grabando y te pones a cantar ¿Qué? Me gusta Que eso de que estás grabando Y te pones a cantar Me gusta, eh No, porque todo ¿Qué hace Api? ¿Qué hace Api? Me ha congelado ¿Qué hace Api? Te jode Por yo de puta Por yo de puta Te va joder Por feo Tú, tío, que se cargan a Mini Link Yo le defiendo What? El suscriptor estaba chitísimo ¿No te empezamos? Ah, me mata el sub El suscriptor estaba más chitado que tú Claro, me han robado todo Yo la fui llamante No, es que el suscriptor tenía No, me tengo comida Aviso, un beso, un beso Un comida Panes, panes Lo que sea No, para eso tengo uno Dame cualquier cosa, tío Quédate las filetes Mi casa Que luego se regenera todo Ya, ya Hay una copia, creo ¿Crees? Espero que crean No ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos Dinamita para mí Dinamita para mí Dinamita para mí Gratis Se vale a dar mucho Me he dado una mina Se vale a dar muchísimo Chaval Mira, mira, mira Toda la dinamita rompiéndose tú ¿Está petando? Ha petado Yo me he ido Yo me he ido Mierda Bien, mi PC De 500 FPS A 300 El mío tiene uno Lo hemos reliado A 300 bajo cero No, yo he sobrevivido En plan, man Yo voy a 1000 FPS todavía Ala, ala Otra vez Experimentando las cosas Tío, que yo voy a 3 Eh, mi cosa Eh, mi cosa Por lo que más queréis No le deis a volver a las coordenadas No, no Tranquilo Lo he hecho yo Y me estoy volando Tío No sé qué me está pasando Veo toda mi pantalla blanca Eh, yo ya no vi la Yo ya no vi la Yo ya no vi la ¿Sabes por qué va la? Porque las está encendiendo con rayos Tío Yo ya no vi la Estoy en una mina Tú, 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 tú Que mi casa es como el infierno Del lag Yo es que me he ido de ahí Ay, tío Se me ha lagueado 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 A mí no me van a ir No, 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 no Mira, qué puta Vamos hoy, tío Hola, toma un poco Vamos, vamos Fiesta Fiesta Pues mira, voy a coger a Airon Mientras que peta A mi me voy a coger a Airon Soy yo el único Que está muriendo, tío Solo pone en el chat Que estoy disfrutando Yo Esto es muy sad, eh Yo qué chico No me dejas ir respawnear, tío Están llegando hasta el spawn Los bloques volando, tío Pues te juro que estoy en una mina Y voy súper bien Ya lo verás ahí en el vídeo Si me dejas subiendo Yo estoy aquí En donde la explosión Y voy bien, eh Alguien me explica Donde es la explosión Eres el puto amo De parte de Mateo Gama NCC Tío, pero porque yo no veo Los mensajes, eso Hay tanto por hacer Queda día a perder Pero soy Callum Pero voy Explorando Soy Callum He vuelto a morir Que sigo vivo Estoy dando la explosión, eh Que sigo vivo No, y yo también Ya no sé qué hace Es muy bonito, eh Hombre, que sí es bonito, chaval Tengo Tú, 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 tú He visto cómo Dajur ha muerto Otra vez Dajur muere más que hablas Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Esto se va a ir de weas Y nada Lo veréis Si Api me deja subirlo Y si no, pues no Muchísimas gracias Por ver el vídeo Dejad un pedazo de like Y sabéis cómo es que un tonto con intriga En el siguiente vídeo lo sabremos Adiós If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone